Muchísimas gracias. Monseñor Fernando Pascope, responsable de un esfuerzo histórico, patriótico, cristiano por el mejoramiento de la educación boliviana, líder de una hermosa aventura nacional, distinguidas autoridades de la Iglesia Católica, autoridades educativas acá presentes, queridos amigos, profesores y profesoras dedicadas a la educación. Tengo varios sentimientos encontrados. Primero, ver a gente con quienes hace muchos años hemos ido trabajando y luchando por el mejoramiento de la educación. Y ver en varios de ustedes, hombres y mujeres con quienes nos hemos reunido, preocupados por la educación, en un ánimo siempre optimista para crear mejores condiciones para los procesos de educación en nuestro país. Por ello, como ministro de Educación, en nombre del gobierno actual y del pueblo de Bolivia, quiero destacar que estos 50 años de la obra que la Iglesia Católica ha realizado, está realizando, ha sido importante para trabajar por el mejoramiento de la educación boliviana. Gracias, Iglesia Católica, por este trabajo. Gracias, educadores, por esta contribución. Como decimos en Aymara, Ayaya, a ustedes, a Enchata, Agradecí que, y las clases, si los recuerden, Pifa, Yassoropay, Iglesia Católica, ¿verdad? Es importante lo que ustedes están haciendo. En un país multietnico, multicultural como el que somos, el trabajo y el aporte de ustedes es de suma importancia. Bolivia ha realizado varios intentos de cambio educativo, como bien lo saben, pero cada cambio educativo ha durado lo que duró cada gobierno. Nunca ha trascendido a dos, tres, cuatro gobiernos. La ley 1565 logró contagiar a dos, tres gobiernos, pero se quedó ahí. Pero el defecto mortal que tuvo fue que no pudimos lograr un acuerdo con el Magisterio Urbano y Sural. Y una de forma educativa no puede avanzar sin acuerdo con los maestros, peor, sin los profesores. La ley Avelino-Ciñani va a durar lo que duró el gobierno que lo generó. Así no podemos seguir. Tenemos que lograr un modelo de cambio educativo tenemos que lograr un cambio educativo que involucre a dos, tres, cuatro, cinco, seis gobiernos. Y eso se llama la construcción de un pacto nacional por la transformación educativa. Algunos le llaman política de Estado. Yo prefiero llamarlo pacto porque política de Estado pone como sujeto principal al Estado. Y la educación no va a ser solucionada por el Estado. Va a ser solucionada por todos. Por eso prefiero hablar de un pacto nacional por la transformación educativa. Ojalá Dios quiera que el siguiente gobierno realice ese pacto. O el subsiguiente gobierno. Pero tarde o temprano tiene que lograrse ese pacto si queremos realizar transformaciones significativas en la educación boliviana. Tenemos la responsabilidad de este ministerio por algunos meses. No haremos, no realizaríamos el pacto ahora, pero sí prepararemos los elementos para el recogido de la construcción del pacto. Un pensador asiático dijo, un viaje de 100 kilómetros se comienza dando el primer paso. Hasta mediados de año queremos dar ese primer paso. Estamos en un diálogo permanente con las dos confederaciones del Magisterio, Urbano y Sural. Vamos a reunirnos con las organizaciones de padres de familia, con las universidades, con empresarios pequeños, medianos y grandes, con medios de comunicación, con la cooperación internacional e indudablemente con ustedes para sentar esas bases, para diseñar la hoja de ruta, para priorizar los temas y definir una metodología para encarar la construcción de ese pacto nacional por la transformación educativa. A los candidatos en este proceso electoral vamos a exigirles equipos de educación en cada candidatura, que los muestren, que los presenten al país y sepamos quiénes trabajan en educación. Y vamos a propiciar eventos para que esta coyuntura electoral debata varias cosas, pero también el tema educativo. No es posible que un país como Bolivia tenga la educación como un tema marginal o como una propiedad de los maestros o como un asunto del Ministerio de Educación. El Estado está cambiando. Por ejemplo, estamos trabajando conjuntamente en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, municipios, para instalar Wi-Fi gratuito en los centros educativos. Gracias. Estamos culminando las gestiones para tener fibra óptica propia, soberana como Bolivia. Continuamos con el equipamiento de laboratorios de física, química, biología a los centros educativos del país. Esta es una buena obra que hay que continuarla. El anterior gobierno ha tenido algunos aciertos, es cierto, muchos problemas, pero cómo no reconocer el énfasis en la enseñanza de lengua de señas a los docentes. Esa es una buena medida. Hay que consolidarlo. De tal forma que los intentos de cambio que se hicieron en Bolivia han tenido aportes, pero también han tenido problemas. Pero lo que no podemos continuar es usar la educación para el adoctrinamiento ideológico y adoctrinamiento político. Eso no puede ser. En ese sentido queremos trabajar conjuntamente. Cuando hemos trabajado la participación popular, el gobierno central renunció a ser propietario de la infraestructura escolar. Esa disposición legal transfirió a los municipios la propiedad de la infraestructura educativa. Hoy los municipios tienen recursos, sabemos que no es suficiente, pero les hemos dado ese poder acompañado de dinero para que encarren entre otras tareas la educación. Por eso gobierno central, gobernaciones y municipios vamos a sumar fuerzas para definir esa agenda, esa ruta crítica de la construcción del pacto nacional por la transformación educativa. Y deseo y les voy a convocar monseñor no se va a librar usted de mí para que la iglesia católica sea parte protagónica de ese inicio del cambio de la educación boliviana. no entiendo las razones por las cuales por ejemplo no se difundió el resultado de una evaluación y medición de la calidad de la educación boliviana realizada por el laboratorio latinoamericano de la medición de la calidad educativa. el CIMECAL como ustedes saben hizo un primer intento en escuelas aymara y quecho en escuelas bilingües se lo interrumpió ahora el trabajo lo vamos a continuar y es otro mérito del anterior gobierno en el marco de la ley Abelino Ciñani haber hecho un acuerdo con el con el laboratorio latinoamericano de medición de la calidad educativa están los resultados siento decirles que no son los mejores la educación boliviana según esa prueba está en un nivel inferior al promedio de los países de América Latina pero no lloremos no nos amarguemos estas evaluaciones no son para llorar no es para amargar sino para buscar culpables sirven para tomar conciencia de los problemas que tenemos y donde debemos hacer los ajustes ese trabajo tenemos que encarar pero la gran utilidad es de que el debate sobre la educación boliviana ahora ya no va a ser de me parece que o yo hago esto o cualquier impresión subjetiva tenemos datos evaluaciones que nos van a alimentar un debate educativo sereno responsable y respaldado por esa medición los próximos días vamos a difundir esos resultados para que el país lo conozca y podamos debatirlos todos y encarar la construcción del tema educativo en la agenda social en la agenda electoral en la agenda política en un buen nivel duele a los educadores nos creo que compartimos el sentimiento que el tema educativo sea un asunto marginal y eso no puede ser no echemos la culpa a los políticos no echemos la culpa a los distintos ministros en los gobiernos los culpables de que la educación no sea un tema importante como la economía como las elecciones internacionales los culpables somos ustedes y nosotros asumamos nuestra responsabilidad no hemos sabido enamorar al país para que den importancia al país nosotros no hemos sabido contagiar la importancia de la educación en el desarrollo del país nuestros esfuerzos no han sido suficientes pero nunca es tarde trabajemos para que uno de los temas importantes trascenden en el país sea la educación y la necesidad de su transformación hablé con la presidente le dije eso le dije presidente si usted me invita a este cargo es para eso no para estar en pequeñas cosas encarar la construcción del cambio educativo en serio dar ese primer paso y en ese primer paso ustedes no pueden ni deben excluirse porque solo los países y no es mi idea lo dijo un periodista argentino en un libro que seguramente todos han leído si no transformamos nuestra educación no hablemos de desarrollo del país países que no cambien su educación que no modernicen su educación que no fomenten aprendizaje que se suelvan problemas que fomenten el pensamiento creativo y personas autosuficientes que busquen el desarrollo propio Bolivia perecerá será marginado me refiero al librito de crear o crear o morir es posible trabajar les invito a que contagiemos de nuestro entusiasmo a los no convertidos en su amor a la educación a los padres a los maestros que sepan que hay un país que comparte su preocupación por la educación no podemos mantener una educación con el nivel salarial que tienen los maestros no podemos tener un país que se olvide de la educación por lo tanto felicito a ustedes por este evento felicito a Monseñor Vasco P y en los diálogos que siempre tengo con el Monseñor Scarpellini la educación es una parte importante tengan en el Ministerio de Educación como una casa de ustedes Monseñor cuando usted quiera cuando usted quiera utilice la infraestructura de este Ministerio si organizan algunos eventos nos gustaría que coorganicemos con el Ministerio de Educación ustedes tienen un aparato organizativo impresionante a nivel nacional dan envidia son más grandes que el Ministerio de Educación así que debemos sumar fuerzas para que tengamos éxito y a todos ustedes por favor les pido no vacilemos no dudemos que lo que estamos haciendo que lo que están haciendo ustedes es estratégico para el país muchísimas gracias les felicito por el esfuerzo que han realizado y que viva la Iglesia Católica viva la Educación Católica y Boliviana vivan los educadores bolivianos muchísimas gracias gracias Gracias.